Hola, hola amigos, estamos aquí en el décimo aniversario del Carrigo. Cuando ríe una huerdoana resplandete de hermosura, toda la fe de la murciana y en las robas del maranco brotan flores a su paso. Puerta rica de mi afangores, tu añeres basta como el azar. En la puerta del lugar, cuando ríe una huerdoana resplandete de hermosura. Estamos en el décimo aniversario del Carrigo. ¡Bien! 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 ¡Bien!